...fines realmente dignos de denostarlos. Vamos a hablar con quien se ha constituido en los últimos tiempos como un verdadero dolor de cabeza gigante para el gobierno del presidente Fernández, el gobierno nacional todo, que ha sido protagonista en los últimos días de algunos cuestionamientos por supuestas prácticas que habrían o se realizarían en el movimiento que preside, como es el pueblo obrero. Me refiero claramente a Eduardo Beriboni, quien tuvo la gentileza en atendernos. ¿Qué tal Beriboni? Buena jornada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿qué siente cuando hablan de que en el pueblo obrero se le cobra a la gente para marchar? O, mejor dicho, se le entrega un plan y si no hay marcha, no hay plan. No es falso. Es tan falso como que el movimiento piquetero del que formo parte hace muchos años vino a luchar contra los punteros que le cobran a la gente una parte del programa social, que le sacan a la gente. Los punteros que organiza el municipio impunemente, hace muchos años. La primera vez que yo fui a un barrio y vi esas prácticas, me revolvieron en el estómago, como ahora muchos se pueden sorprender de que ocurra. Y entonces tenemos un método de asamblea, un programa y un manual del delegado de cada barrio que tiene expresamente prohibido cobrar absolutamente nada. Y por otro lado, los planes sociales, los maneja el Ministerio de Desarrollo Social, no las organizaciones. El control, la entrega de la tarjeta para cobrar, las bajas que da el Ministerio, solo las puede dar el Ministerio. Entonces hay toda una tergiversación que tiene un sentido político muy claro. Somos el único sector en la Argentina que protesta. No hay protestas en la Argentina. La CGT está guardada. La CTA está guardada. Los movimientos que antes protestaban con Macri, ahora son funcionarios. No protestan. No hay razones para protestar en la Argentina. No tenemos casi un 50% de pobres. Salarios promedio de 40.000 pesos cuando la canasta básica está en 70. Jubilaciones de 25.000 pesos. El que trabajó toda la vida. Si no hay razones para la protesta en la Argentina, pareciera que hubiera. Sin embargo, usted lo que ve que protestan somos nosotros, las organizaciones de las organizaciones desocupadas de lucha. Porque somos independientes del gobierno. La CGT no es independiente del gobierno. La CTA no es independiente del gobierno. Están todos integrados. El Evita, la CCC, lo que se conocía como el Virato de San Cayetano, están totalmente integrados al gobierno. En medio de un ajuste brutal. Mire, con otro gobierno estaríamos en una huelga general. ¿Por qué? Quiero decir, con otro gobierno y con otros dirigentes sindicales. Porque estos tampoco le hicieron huelga general. Ni paró a Macri tampoco. No es que son los mismos. Nunca cambian. Y viven en Puerto Madero. En mansiones como Moyano, en San Isidro. Ahora, Belivón, ¿por qué cree que se la agarraron con ustedes? ¿Por este motivo? Porque son los únicos que protestan. Porque somos independientes, porque no transamos con Macri, porque no transamos con Fernández, porque nos organizamos y estamos. No van a impactar en la decisión del electorado para las elecciones. Claro, no van a estar para las elecciones, van a estar para después de las primarias. Bueno, Belivón, y está usted ahí, ¿no? Sí, sí. Se cortó. Usted planteaba algo que más o menos todos estamos viendo. Hay movimientos sociales como Levita, que la CGT, la CTA y demás, entre otros, son ultraoficialistas y es por eso que, bueno, no hay ola prácticamente en materia de protestas. Ahora, uno observa que aquellos que están enrolados en esos movimientos sociales, como Levita, también la están pasando mal. Digo, ¿en qué se favorecen esos medios, esos movimientos sociales? ¿Se favorecen sus representantes, sus dirigentes o derrama algo de todo eso a la gente que más necesita? No, no, claro, claro, tiene razón. A ver, una persona que está organizada en Levita y está en un plan progresor, cobra los 12.000 pesos que una que está organizada en el pueblo obrero. Una miseria, el que lo cobra. Después hay otros que ni siquiera cobran nada y siguen haciendo tareas en el comedor, ayudan con los chicos cuando hay que hacer la merienda. Es decir, no, ellos por eso digo que no están representando el interés por el que fueron en su momento electos en sus organizaciones como dirigentes. No están representando ese interés, están representando el interés del gobierno. Que hoy es un interés de ajuste. Es como los secretarios generales de la CGT o como muchos sindicatos en los que los dirigentes sindicales no representan el interés de los trabajadores, primero porque no cobran el mismo salario. Es decir, el monllano no cobra lo que cobra un camionero, cabalieri no cobra lo que cobra un empleado de comercio, que cobra una miseria, y así con todos los dirigentes sindicales, excepto aquellos que son dirigentes sindicales honestos que los hay y que son muy combativos, pero no son la mayoría. La mayoría son como estos que yo les digo. Entonces, no solo no los representan porque no tienen el mismo nivel de vida que un trabajador del gremio, sino que además están comprometidos políticamente con el gobierno y entonces aceptan el ajuste, lo apoyan, en vez de resistirlo como tienen que hacer los trabajadores, que es organizándose y luchando. Buen día, Belibón, y cómo le va, soy Analia. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, le cuento que Zabaleta, el ministro, acaba de decir que no los va a recibir a ustedes, que se suponía que hoy tenían una reunión. No, no, nosotros tuvimos una comunicación con funcionarios la semana pasada, antes de la movilización, que nos dijeron que probablemente el lunes nos recibiría. Bueno, dijimos, perfecto, es un ministerio de puertas abiertas, esperamos que nos reciban, esperamos al lunes, en el transcurso del fin de semana, veímos que no nos confirmaban la reunión, le mandamos una carta para que nos recibiera. Hoy la vamos a presentar, ahora en un instante, la vamos a presentar físicamente también en el ministerio, para que no tengan excusa de decir que no queremos dialogar, que queremos hacer lío en la calle porque hay elecciones, no sé cuántas pavadas más, como si nosotros hiciéramos solamente movilizaciones cuando hay elecciones, hay tiempo de reclamos y nosotros no lo vamos a parar porque no somos bomberos del gobierno, como otros sí lo son, sino que vehiculizamos los reclamos como corresponde. Y nada más. El gobierno no sabe que queríamos una reunión, ahora lo va a saber, o ya lo sabe, se hacen dos tontos, discúlpenme la expresión vulgar, pero se lo hemos dicho 20.000 veces, se ha reunido con las organizaciones oficialistas, una reunión que se hizo pública, pan con pan, digamos, porque están adentro, son funcionarios, se han reunido con otros sectores, con la iglesia, por ejemplo, se han reunido con quien quiera, a las miles y miles, no le voy a poner un número, pero le doy un número sí concreto, 22 provincias, más de 100 ciudades hubo movilizaciones, no solo en las 9 de julio, con miles y miles de personas, sino en 22 provincias, más de 100 ciudades hubo una movilización que le reclamó una reunión para problemas urgentes. ¿Tendrá un ratito en la agenda el Ministerio de Puertas Abiertas? Es lo que queremos saber. Dos preguntitas más y desde ya le agradezco su tiempo. La primera de ellas, ¿qué pasa si Zabaleta no los recibe? Lamentablemente la gente no se va a quedar en la casa como ellos pretenden, pacíficamente, esperando que juega café, como decía la cumbia o algo así, pero claramente no se puede seguir, porque la gente la está pasando muy mal, muy mal, porque además de no tener presente, porque no tiene para comer, porque no tiene un ingreso, no tiene futuro porque los pibes no tienen conectividad, no tienen posibilidad de continuar sus estudios muchas veces por los ingresos de los padres, internet hoy es una herramienta fundamental y la mayoría de los pibes de los barrios no lo tienen. Entonces, lógicamente no vamos a quedar esperando no sé qué cosa, o que sigan entregando los recursos nacionales que sigan fugando por el medio de la bicicleta financiera. Vamos a salir a luchar, como hicimos siempre, con este gobierno, con el anterior, habiendo elecciones, no habiendo elecciones, no esté a reclamo, no lo marca la agenda electoral. A lo mejor las reuniones del gobierno sí lo marca la agenda electoral. Bien, por último, estamos en las postrimerías de un 2022 económicamente complicado, ¿no? Se viene el acuerdo con el fondo, hay que cumplir determinadas metas y demás, con o sin acuerdo político, digamos, un 2022 complicado. Ahora, ¿cómo se preparan para el debate de cómo van a continuar el tema de los planes en la Argentina? Mire, primero en relación al 2022 y al fondo, yo lo llamo a usted, que es una persona muy informada, pero en general lo hago retóricamente, a que pensemos en qué lugar del mundo, y en este mismo país, ¿cuál acuerdo del fondo sirvió para algo? En ningún lado, en ningún país. Miren a Portugal. Sirvió para perder derechos, para que el fondo imponga... El fondo no es una asociación de beneficiancias. Es un grupo de interés muy concreto que no. Los Unidos. Entonces, el acuerdo con el fondo va a significar más ajuste. Entonces, ¿qué pasa con los planes del 2022? Ojalá no haya ninguno más. Y nos escuchen un ratito y hagan un plan de obras públicas para los barrios populares que están totalmente desurbanizados. Cloaca, agua potable, asfalto, luz, para que no sean bocas de lobo, trabajo para los pibes, para que no estén en la esquina, digamos, trabajo genuino para un millón de personas con un plan de obras públicas y viviendas. Correcto. Ahora, ese plan de obras públicas que supliría, digamos, la presencia de los planes, como usted dice, necesita un financiamiento. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Deja de pagar la deuda por un tiempo, le pide al fondo que espere, declaramos soberanamente que vamos a utilizar los recursos, dejamos de seguir impulsando la bicicleta financiera a través de la LELIC. El gobierno de Alberto Fernández dijo que durante su campaña que iba a dejar de pagar intereses de la LELIC. No lo hizo. Sigue pagando intereses de la LELIC. Mientras los jubilados siguen esperando que cumpla con su promesa, que era pagarle a los jubilados con los intereses de la LELIC. Ahí tenemos recursos. Después tenemos que tener una banca que impida, una banca nacional, que impida que los recursos se fuguen, incluidos los del negocio del narcotráfico, que se fugan también. Yo no digo que no se analizan los recursos, entiendas, pero la banca en manos privadas es el vehículo de todos estos negocios. Tenemos que tener una banca pública, no una banca privada. Necesitamos que los recursos, que el ahorro nacional se concentre en el desarrollo nacional, no en la especulación y en los negocios financieros que no van a ningún lado. Si cambiamos esa matriz del país, se puede hacer lo que yo le digo. Ahora, si seguimos con esto, no hay ninguna posibilidad, porque los recursos se van todos, por una vía o por otra. Estamos escuchando al líder del pueblo obrero, Eduardo Beriboni. Beriboni, que siga usted bien, que tenga una buena semana. Igualmente. Bueno, ahí está, lo hemos perdido.